Mmm, hojas de árbol, justo lo que buscaba. Oh, debo alcanzar esas hojas. Yo puedo ayudarte. Oh, gracias. Oh, mucho mejor. Estuvo delicioso. Oh, no, nuevo antojo. Oh, ¿has visto algún árbol de chabacano por aquí? ¿Cómo? ¿Ese de allá? Oh. ¿Y no hay uno más cerca? Hmm, creo que deberíamos llamar a Billy para saber por qué te sientes tan cansada. Miau, ¿por qué tengo hambre todo el tiempo? Y mi panza crece, pero no me siento llena. Mmm, bien trinchado, antojos y mucho cansancio. Suena que... ¡Un bebé viene en camino! ¡No va! ¡Vamos en camino! ¡Si alguien dice bebé, debo estar ahí para verlo! Un ot animal. ¡Está en apuros! Billy va en camino. ¡Milaot Veterinaria! ¿Crees que un bebé viene en camino? Los síntomas indican que sí, pero examinaremos a la paciente para estar seguros. Bueno... Mientras esperamos, ¿cuándo crees que sea seguro darle su primer paseo dino perruno a un bebé? ¿Los bebés prefieren esta cara divertida? ¡Bah! ¡O esta otra! Bla, 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 bla. ¿Qué opinas del nombre, tío Roxy? Tal vez deberías preguntarle a la mamá. ¡Ahí está! ¡Oh, hola! ¡Ya nos conocíamos! ¡El odestetoscopio! Mitad canguro, mitad jirafa. Este odánimal es nuestra amiga cangurafa. Y por lo que veo, un bebé cangurafa viene en camino. ¡Oh! ¿En serio? ¡Eso explica todo! Es hora de bebés, sí, sí. Hora de bebés, yu-ju. Ah, disculpa, Rox. Es que le encantan los bebés. ¿Te molesta si escucho a tu bebé? Ah, ah, todo suena muy bien. Te llevaremos a la clínica para que descanses hasta que el bebé nazca. Es hora de bebés. Rox, ¿puedes poner un poco de gel en el vientre de cangurafa? Déjaselo al dino perro. Este ultrasonido nos dejará ver al bebé en tu vientre por primera vez. ¡Oh! ¡Qué cierto! Además, el escáner indica que tu bebé está muy sano. ¿Tienes algún otro síntoma? ¿Tener un bebé puede ser difícil para la madre? Creo que no. A menos que el dolor de espalda, las náuseas, el cansancio, el sudor, los pies hinchados y los calambres sean síntomas. ¡Oh! ¡Sí, son síntomas! ¿Y tener hambre todo el tiempo? En este momento podría comer hojas de acacia. Creo que mis dos asistentes podrían ayudarnos. Mientras tanto, me aseguraré de que esté relajada para el gran momento. Este té de hierbabuena calmará las náuseas. ¡Oh! ¡No, gracias! Un masaje podría aliviar tus pies hinchados. Cambia de opinión. Esta toalla fresca reducirá tu temperatura. No, muchas gracias. ¡No recuerdo qué hojas debemos llevar! Cambia de parecer todo el tiempo. Yo tampoco. ¡Pero tengo una idea! ¡Ay! No recordábamos qué hojas querías comer. Así que te trajimos todas estas. Eso es bueno, porque hay una nueva boca que alimentar. ¿Quieren conocerlo? ¡Sí! ¡Oh! Si algún otro animal hay que salvar, a mí la veterinaria hemos de llamar.